Fanático de Boca Juniors, vamos por más novedades de Boca, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades de Boca Juniors. El mercado de pases está llegando a su fin y Boca está muy cerca de concretar el arribo de su segundo refuerzo del año. A pesar de que se habló mucho sobre un nuevo marcador central durante la semana, todo parece indicar que el Consejo de Fútbol finalmente encontró el sustituto perfecto para Darío Benedetto. El exolímpico de Marsella no está teniendo su mejor etapa en Boca y ante la falta de goles, Juan Román Riquelme aceleró para cerrar la llegada de Miguel Merentiel al equipo de Hugo Ibarra, proveniente del Palmeiras. El delantero de 26 años llegará con el objetivo de hacerse un lugar en el equipo y generar un poco de incertidumbre en Pipa, Benedetto. Es muy importante que usted deje su like para no perderse las principales noticias del azul y oro. Según pudo confirmar el periodista Leandro, Tato, Aguilera, el futbolista estaría llegando al país durante el día de hoy o más tardar mañana para realizarse la revisión médica y firmar un préstamo hasta fines de 2023, con cargo y con una opción de compra la cual no fue revelada. Por otro lado, se supo cuánto dinero podría llegar a ganar Merentiel en el Genese. Sabemos que Palmeiras es uno de los equipos más poderosos económicamente en Sudamérica y por ello, todos tenemos en mente que el salario de Merentiel podría ser bastante alto. Sin embargo, según el portal Salary Sport, el uruguayo estaría cobrando alrededor de 550 mil dólares anuales en el conjunto brasileño, monto aproximado que pasaría a ganar también en Boca. Miguel Merentiel, será un buen refuerzo para Boca.